buenos días chicos qué tal estáis bien bienvenidos a un nuevo blog estando en croacia esta vez ya hemos vuelto de bosnia y cergovina y bueno ahora mismo son las 6 de la tarde esta mañana y bueno todo el día hemos estado en casa porque mamá y nos han puesto malas están con vómitos seguramente algo que hayamos comido por ahí por salaje o algo y bueno no están tan mal están solo con vómitos descansando están bien y bueno estamos saliendo ahora de casa y me he dado cuenta de que todavía no he grabado el house tour del apartamento de aquí de croacia y bueno intentaré grabarlo en este blog y también lo que estamos haciendo ahora es ir a la playa para dejar un saludo Gracias. 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 un chiringuito cerca para cenar, así que no vamos a cambiar ahora aquí en la playa. Pero mira, son preciosas las playas de Croacia. Es super bonito. Mirad las rocas de ahí. Son como blanquitas. Y tengo un problema. Estoy aquí en las rocas y se me ha roto una chancla. En cualquier momento se me suelta otra vez el ganchito. El ganchito es el que sujeta el de gordo. Así que vamos con Qued Edition. Ahora, a ver. Aquí, pero bueno. Mirad con estas las vistas. Bueno, hemos llegado al chiringuito aquí, super bonito. Mirad esto. Y esta de fondo, música así, super romántica. Y la puesta de sol aquí. Se está super bien en este sitio. Me he pedido unas bebidas para refrescarnos primero. Ahora, ya le ha llegado la piña con la dama y mirad. La puesta de sol, qué bonita se ha puesto. Súper rojita, con las nubecitas. Súper bonita. Me he pedido una pizza hawaiana a ver qué tal me llega. El sitio está super bonito con las sombrillas estas. Bueno, pues mirad esto, qué buena pinta tiene. La puesta de sol por ahí. Pizas hawaiana, sardinas. Bueno, y mirad el mosquito que me ha llegado ahora. Qué buena pinta tiene, que tiene calabacín, una lima murada y todo. Súper buena pinta. No, chicos, hoy es un día nuevo por...